Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Gracias, amigo, por mandarnos esta música que tanto nos recuerda al maestro Yamiche El Yar y que seguro que serviría hace muchos años para poner fondo a una noticia que seguíamos de cierta manera. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, ¿cómo estamos? Era una noticia que desde hace mucho tiempo se viene hablando de ella en Argentina. Los expertos en temas misteriosos lo llamarían, bueno, es mucho decir, pero lo llamarían UFO Crash o Accidente. Vamos a llamarlo así, de objeto volante no identificado. Ha habido varios a lo largo de la historia, pero uno en Salta, en Argentina, tenía bastante fama y había noticias en torno a un equipo de investigación que iba a acercarse quizás hasta los restos de algo extraño que sorprendió a miles de personas. Pues sí, efectivamente, hace 12 años se produjo ese incidente del que tú comentas en la zona de Anta, en Salta, y parece ser que fue atribuido a la caída de un ovni de un objeto volador no identificado. Bueno, pues un grupo de investigadores argentinos y brasileños están preparando una expedición hasta esa zona, hasta ese mismo lugar. Van a ser un piloto civil, de aviación civil, va a ser un periodista, cámara, y también va a ser un físico matemático brasileño, Eduard Gauche, que es catedrático de la Universidad del Estado de Santa Catarina. O sea, una comisión científica para saber qué pasó con ese objeto, que tan impresionante fue su caída. Objeto hablamos, e incluso la prensa habló de artilugio, no de objeto tipo meteoro, sino aparato. Pues sí, y siguiendo esta noticia, pues nos pusimos en contacto con un periodista argentino, y resulta que hace nada, escasos días, otro aparato ha caído en esa misma zona, y ahora mismo el gobierno está con una expedición que ha mandado hasta esa zona para intentar encontrar los restos de un supuesto ovni, o un objeto volador no identificado, a lo mejor una avioneta, o algún tipo de aparato que ha caído en llamas en esa misma zona, y ahora mismo están a pie de bosque esos equipos de rescate intentando encontrar, o por lo menos algún rastro de lo que ha pasado allí. O sea que se ha repetido la historia, curiosamente, cuando se planificaba la investigación sobre esa recuperación de un objeto volante no identificado. Podéis opinar, como siempre, todo el equipo ya está aquí. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Mucha información a lo largo de la historia, desde, vamos, en España, por ejemplo, para que la gente sienta que este fenómeno no es desconocido en nuestro país, tenemos uno de los primeros casos, hacia 1826, en lo que la prensa llamó la tinaja volante de la mancha, una especie cerca de campo de criptana, una especie de figura ovalada, o figura parecida precisamente a eso, una tinaja puesta del revés, emitiendo extrañas llamas. Hablamos de pleno siglo XIX, que va evolucionando, todos los campesinos incluso dejan de realizar sus labores, sus faenas del campo habituales, y aquello, con un estruendo increíble, se estrella. Fueron, quizá la primera comisión en la historia, vida en este país, a nivel ufológico, aunque nadie sabía lo que eran los ovnis, faltaba más de un siglo para que se supiera, y llegaron allí y aquello se había desvanecido, pero cientos de personas, según la prensa local, vieron algo. Sería el primer caso. Pero seguro que la gente quiere preguntarnos, y hay muchos más. Abrimos líneas, porque ahora mismo conectamos con Salta, Carmen. Líneas abiertas, como siempre, en esa línea de contacto. 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. ¿Habéis tenido algún avistamiento ovni? ¿Dónde? ¿En qué época creéis que lo que ha caído en Argentina ha sido un objeto volante, por el momento no identificado? ¿Pero de dónde puede provenir ese objeto? 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. Y ahora queremos saber todo lo que está pasando en ese lugar de los hechos. Vamos a hablar, gracias a la gestión de Alberto Granados, con los periodistas, que preparando en esa zona la investigación, se han encontrado con un nuevo fenómeno. En apenas 10 segundos, conectamos con Argentina. 1 y 14 minutos, Alberto Granados, decías que el equipo de investigación se encuentra con una tremenda sorpresa y que ahora mismo hay labores de recuperación. No sabemos nada más. Sí, bueno, pues sabemos que hay ahí un equipo de especialistas en labores de rescate y alta montaña, que está integrado por cuatro efectivos de la división de bomberos de la policía de Salta. Hay tres gendarmes, bueno, pues la verdad es que están yendo hacia la zona con oxígeno, con camillas por si hay algún muerto o algún herido. En fin, están haciendo toda una investigación, están allí sobre el terreno. Y hay un periodista que nos lo puede contar, que se llama Juan Antonio Arbazúa, el subjefe de redacción del diario El Tribuno, precisamente de Salta, de esa zona. Juan Antonio, buenas madrugadas desde aquí, desde España. Sí, buenas noches de aquí de Salta, estimado amigo Granado. Bueno, pues hablábamos de la casualidad de primero ir a hablar de una noticia, que es esta expedición que se iba a hacer hace 12 años, que se iba a realizar ahora, y de repente nos encontramos con otra noticia más cercana a la fecha, ¿no? Que ahora mismo, sobre el terreno hay un equipo intentando localizar, pues, los restos de un objeto volador no identificado, ¿no? Efectivamente, vos sabes que esto sucedió el jueves a media mañana, tipo 10.30, aquí en Salta. Un día bastante cielo límpido, en pleno verano, una mujer llamó por un teléfono celular a la policía de Chihuahua, un pueblo que queda aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital de la provincia, diciendo que había visto un bólido en llamas, aparentemente un avión, estrellarse sobre uno de los cerros de la zona. Es una zona selvática, de mucha vegetación, mucha humedad, muy difícil acceso. Inmediatamente, la misma policía de Chihuahua y de otros pueblos aledaños, recibieron centenares o decenas de llamados telefónicos de personas advirtiendo que habían visto exactamente lo mismo y posteriormente se había sentido un estallido bastante considerable. Bueno, por esa razón, la policía organizó una expedición para dirigirse hacia el lugar de los hechos, pero después de seis horas de caminata no se pudo arribar por lo dificultoso del terreno. Como es una zona selvática muy húmeda, suele tener lo que se le llama precipicio sorpresivo, es decir, el follaje impide ver hondonadas, quebradas, que están cubiertas de vegetación. Hoy salió en la mañana otra expedición mejor preparada para ir al lugar, pero ya se tiene la certeza, a través de imágenes satelitales, que no son absolutamente claras, por cierto, de que en un cerro a 100 kilómetros de la ciudad capital al oeste, digamos, en dirección a la República de Chile, cayó un objeto artificial, metálico, y que se lo pudo observar de algunas, de regulares dimensiones. No se sabe quién. ¿Tenía alguna forma concreta, compañero Juan Antonio? ¿O era la forma de avión? No lo pueden determinar por la distancia que está, solamente han determinado que se trata de un objeto artificial, está destruido totalmente, pero no se puede llegar. Una comisión de montañistas, como le decía Granados, creo que al comienzo, como se llama de este bloque informativo, partió con camillas, digamos, para el rescate de personas vivas o muertos, oxígeno, y se calcula que van a caminar dos días, porque no se puede acceder de ninguna otra forma a la zona. Un avión de la Gendarmería Nacional iba a sobrevolar el lugar, incluso con fotógrafos del diario El Tribuno, que nosotros tenemos un espacio en el vuelo, es especial, pero, desgraciadamente, se encapotó el cielo, comenzó una llovina y no se puede operar a esa altura, está más o menos a 4.200 metros de altura el objeto. La expedición aérea va a tratar de salir mañana, mientras tanto, no ha habido contacto con la gente que va a pie hacia el punto de impacto. Juan Antonio, una cosa importante, además estamos recibiendo muchos mensajes de amigos argentinos, que nos siguen a través de la red, de internet, ¿Aviación Civil o Aviación Militar ha ofrecido algún comunicado diciendo si podía ser alguna aeronave de la que se tenía control? Efectivamente, la Fuerza Aérea Argentina, a través de sus dependencias en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, de la zona de la Ibal, aquí en la capital de la provincia, ya confirmó que no hay registro de ningún avión operando en la zona, ni nacional, ni extranjero. Qué curioso, porque esto sí que es interesante, y tampoco un meteoro, porque hablamos de artilugio metálico, artilugio manufacturado. Evidentemente no es un meteoro, no es una formación geológica extraterrestre, es un aparato construido por alguien. Madre mía, nos deja sorprendidísimo. Vamos también a intentar corroborar si hay información suplementaria o que nos llega a través de teletipo. De momento en Salta, imagino que una gran expectación. Y Juan Antonio, compañero, que el periódico vuestro está haciendo un trabajo impresionante, pero ¿está cerca de la zona donde se hablaba del otro famoso accidente o suceso similar hace tantos años? No, efectivamente. No está cerca, digamos, está en la misma provincia, pero entre uno y otro caso hay una diferencia de unos 350 kilómetros en línea recta, de oeste a este. El caso ese que vos te estás refiriendo, ocurrido en la zona de Anta, en una formación, digamos, orográfica y geológica similar, puesto que en una zona selvática, ocurrió en agosto de 1995, fue observado pero por miles de personas, que describieron coincidentemente, en ese momento también el diario, se ocupó del tema, y muchos diarios del país del extranjero, bueno, la caída de un aparato gigantesco, un bólido de fuego, sobre un cerro que dejó una huella considerable que hasta el día de hoy está, que es como que si fuera una gran pista de aterrizaje, al, digamos, arrastrarse por el cerro, quemó todos los árboles que había, y dejó, digamos, esta especie de cancha o pista, digamos, sin vida vegetal. Fíjate que las informaciones hablaban de que era una especie de plato volador, de aproximadamente 250 metros de diámetro, de color metalizado brillante. Hablamos del caso antiguo, Alvaro. Sí, del caso antiguo, que lo vieron, como bien decía nuestro compañero, miles de testigos, y que dicen que el objeto no se desintegró, pero comenzó a fallar y se precipitó a tierra. Exactamente. Dicen que el objeto, bueno, el relato más fantástico de esta cuestión la tiene un piloto civil que es uno de los, digamos, de los promotores de esta comisión, que va a tratar de buscar y de resolver el misterio de este objeto volador que cayó en la zona de Anta hace 12 años y que no se ha podido resolver hasta el día de hoy. Es una zona, al igual que la del caso presente, selvática, llena de quebradas, de muy difícil acceso. Que no se puede, como se llama, caminar en épocas veraniegas porque el piso también es muy inestable, mucho barro, mucha humedad. Bueno, este hombre, el relato de él es extraordinario, fantástico. Y coincide con el relato de miles de personas de todo tipo y condiciones sociales y actividad económica. Que era un aparato brillante, enorme, de grandes dimensiones, que de pronto comenzó a fallar y en su falla cayó sobre una especie de planicie se arrastró por ella y luego cayó en una quebrada con mucha vegetación selvática. Juan Antonio, imagino que ahora mismo la gente en Salta tiene diversas teorías y hipótesis. ¿Qué está manejando el pueblo? ¿Con qué se quedan las personas? ¿Piensan en un avión accidentado? ¿Piensan en un satélite? ¿O piensan en un fenómeno ya todavía mucho más misterioso? Bueno, en el caso del año 95, la gente considera que es un misterio que hay que resolver. En el caso este de hace pocos días, digamos, del jueves pasado, la gente dice, puede ser un avión, incluso pueden creer que es un avión de contrabandistas, no es el primer caso que ocurre que caiga un avión sin matrícula, sin plan de vuelo, proveniente de otro sector y que va rumbo a otro país, digamos, con un cargamento de alucinógenos, por ejemplo. Ha ocurrido. También creen que puede ser chatarra espacial. Bueno, y también no descartan la posibilidad que efectivamente se trate de un aparato extraterrestre. Se habla de eso también, ¿no? También se habla. Parece que además la zona es proclive, siempre lo ha sido a apariciones extrañas. Y lo que es la sorpresa, Juan Antonio, compañero del diario El Tribuno, que están haciendo, repito, una labor impresionante y fíjate, teníamos previsto empezar este programa, la actualidad es así, con nuestro compañero Pablo Villarrubia desde Oporto, ahora hay una triple conexión Madrid-Oporto-Salta en Argentina y hablábamos también de objetos caídos hace ya bastante tiempo, pero que causaron una tremenda expectación en Portugal. Pablo Villarrubia, compañero, ¿nos escuchas? Claro que sí, Iker, muy buenas noches. Pablo, pues la noticia de esas que te gustan a ti, tú conoces la zona además de Salta, has estado haciendo reportajes allí de este tipo de apariciones, y la última hora, porque te acabas de incorporar y quizá no has escuchado al principio, es que apenas hace un par de días, otro objeto incandescente, artilugio, que incluso parece que hay algunas imágenes que se han podido captar a mucha distancia, que no parece ser, según aviación civil ni aviación militar, ningún aparato convencional, y tampoco un meteoro, sino algo manufacturado o algo metálico, de material creado por alguien, se ha estrellado en una provincia que cuenta ya con muchos acontecimientos de este tipo. ¿Qué te parece, Pablo? Pues bueno, Iker, yo me acuerdo que a finales de los 90 estuve allí por Salta, una región montañosa impresionante, y justamente fue investigar un caso ocurrido a mediados de los 90, de un extraño objeto que impactó contra la cresta de una montaña, una montaña de más de 2.000 metros de altura. Fui hasta el lugar, entrevisté a los lugareños que además vieron el objeto, y lo curioso, Iker, que uno de los testigos me comentaba que este objeto iba muy lentamente, se desplazaba, era como una bola de fuego, una especie de cometa, porque tenía una cola corta, de fuego, y este objeto lentamente se desplazó y impactó abriendo un boquete enorme en la cresta de una montaña. Curiosamente, al día siguiente, o días después, bueno, eso provocó un desbarrancamiento de parte de esa montaña, y los baqueanos subieron para ver lo que había ocurrido allí, y increíble, no habían encontrado absolutamente nada, solo un gran cráter abierto, como digo, en la cuesta de esta montaña, casi en la cima de la montaña. Juan Antonio Arbizúa, compañero, esa comisión que va a intentar descubrir los restos del primer objeto que se estrella en la zona, ¿cuándo tiene previsto salir? ¿Cuenta con medios suficientes y apoyo? Bueno, ellos en este momento están recaudando y recolectando todo tipo de ayudas para financiar, digamos, la expedición. De todas maneras, hasta el momento... Esto va a salir en junio. Tienen previsto salir en invierno, porque es la época que se puede, digamos, caminar con mayor seguridad por la zona, porque hay ausencia de lluvias y precipitaciones. Entonces, tienen previsto salir ahí, acompañados por especialistas del Club de Amigos de la Montaña, que es un club de andinismo muy, digamos, afianzado y consolidado y prestigioso de la provincia de Salta. Y en esa provincia, y tú como periodista o compañeros de la profesión, ¿es habitual, al margen de estos accidentes o cataclismos provocados por algún tipo de objeto, que se hable también de otros fenómenos ovni? ¿Han sido noticia habitualmente o no? La provincia de Salta, especialmente, te digo, la zona de los Valles Cachaquí, que es una zona semidesértica, habitada por pobladores, en su mayoría, de la etnia de Calchaqui o de Aguita. Es, digamos, muy frecuente y muy recurrente en los avistamientos. Incluso hay un periodista que uno de los organizadores de la expedición que va a ir hasta Anta a buscar este extraño objeto que cayó hace 12 años, se llama Zuleta. Antonio Zuleta es una persona que, con una constancia y una perseverancia increíble, ha logrado filmaciones, la he visto personalmente, extraordinarias. ¿Filmaciones extraordinarias? Filmaciones extraordinarias. Yo realmente creo que pocas personas del mundo pueden haber logrado captar imágenes tan fantásticas que parecen salir de una película de ciencia ficción, parecen ser producto de la imaginación de Spielberg, pero son absolutamente reales porque me contan. Juan Antonio Arbizúa, compañero del Tribuno en Salta, de verdad te agradecemos de corazón esta deferencia que has tenido con nosotros de informarnos de la última hora y te pedimos simplemente seguir en contacto porque seguro que cientos de miles de amigos españoles y muchos de ellos argentinos que residen en España están deseando tener muchas más noticias. Lo que nos preguntan, Carmen, es dónde se pueden localizar esas imágenes satélites, si están, ¿no? Si están en algún sitio. Las imágenes satelitales. Sí. Las imágenes satelitales pertenecen, digamos, el sistema 911, que es un sistema de emergencia de la provincia de Salta que ha logrado determinar este, digamos, el punto exacto de impacto de este... O sea, que en el momento no son públicas, ni se puede acceder a ellas, ¿no? No, por el momento no son públicas, son propiedad de la policía de la provincia, pero nosotros mañana vamos a integrar el vuelo que va a la Gendarmería Nacional, que va a, digamos, sobrevolar la zona y vamos a tomar fotografías de lo que fuese. Caramba, qué interesante. Pues seguimos en contacto a Juan Antonio. Sí, les quiero decir una cosa. Antes de que damos el contacto hoy. No me llamo Arbizúa, me llamo Abarzúa. Abarzúa. Teníamos mal el detalle, ¿no? Lo corregimos de inmediato. Juan Antonio Abarzúa, de El Tribuno, eso sí, ¿no? De Salta. Exactamente. Un abrazo muy fuerte, compañero, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. 1 y 30 minutos. Trepidante inicio porque están pasando muchas cosas. Es más, teletipo de última hora, Carmen. Los ovnis, sea lo que sea, también se dejan ver en Colombia. Sí, lo están viendo desde hace varias semanas los vecinos de la localidad colombiana de Nobsa. Aseguran que ven extraños objetos volantes sobrevolando sus cielos. Hasta el alcalde de la localidad, Ramiro Barragán, ha asegurado haber sido testigo de los movimientos que un ovni, con forma de balón de rugby, hizo el pasado día 7. Muchos vecinos, durante más de dos horas, pudieron ver los objetos que se mantenían estáticos para más tarde desplazarse a otro punto del cielo. Según algunos de ellos, tenían forma ovalada y destellaban luminosos colores que cambiaban desde el amarillo, pasando por el negro, llegando hasta el blanco. Adolfo Ostarate, exsecretario de Desarrollo, también observó que giraba un objeto volante sobre sí mismo. ¿Está testigos de élite? Sí, sí, que era de color naranja y que luego apareció otro objeto. Pocos días antes, un profesor de artes plásticas, José Guió, logró fotografiar el ingenio a las cuatro y media de la tarde, a plena luz del día, mientras estaba realizando algunas tomas de un paraje rural. Al parecer estuvo más de media hora parado en el cielo y después desaparecieron detrás de una montaña conocida como Cruz de Aranda. Y nuestro tripulante de este ovni particular esta noche, Geray Martínez, que nos pone algo, yo creo que va, que ni pintado para esta noche emocionante. Mito DEA, del genio Vangelis. Muchas preguntas, 7640, una batida rápida Carmen, porque quiero que Pablo nos comente tres o cuatro cosas alucinantes de uno de los casos, advierto, más raros que han ocurrido en nuestro país vecino, en Portugal. Es digno de abrocharse los cinturones porque es una historia jamás resuelta extraordinaria. Mensajes que nos llegan a esta vía de contacto, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Un amigo nos dice, yo presencié el avistamiento de un ovni. Fue un verano de la década de los 90 en la Isla del Hierro. Hace un par de días, en un programa de radio, comentaron que los rusos iban a estrellar una nave con basura de la estación espacial, nos dice Francisco Sánchez. Ah, interesante. Sí, pero al parecer, los restos cayeron en Estados Unidos, más concretamente en el estado de Wyoming. Y no se tiene seguro, están investigando, la agencia espacial rusa, si ese trozo efectivamente cayó en Wyoming. Entonces, ¿qué es lo que acaba de caer en Salta? En las cumbres, a 4.200 metros de altura, inhóspitas de esa provincia, que ya antes había sido visitada por los, sean lo que sean, repito, ovnis. ¿Os imagináis por un momento que ese caso de Argentina se encontrara vida extraterrestre? ¿Os imagináis lo que nos cambiaría la vida? Nos dice Antonio desde Talavera. Seguramente nunca lo sabríamos. Es cierto, ellos tampoco son perfectos, y por desgracia también tienen accidentes, aunque estén más avanzados. Me encanta el programa, nos decía Antonio desde Madrid. El día 24 de diciembre, en Pinto, vi con mi mujer dos luces en el cielo muy potentes, y estaban quietas una encima de otra. Yo una vez, estando de vacaciones en Cádiz, vi en el cielo un cubo color esmeralda moviéndose muy rápido. Lo vi un momento y desapareció. Un cubo color esmeralda, como un caso clásico de los años 70, en la provincia de Sevilla, en Benacazón. Muy curioso. Antonio desde Linares nos dice que puede ser basura espacial, lo que hayan visto. Pues puede ser, claro que sí. Julio desde Valencia. Eso sí, hay que decir que seguiremos en contacto vía Alberto Granados, que coordina siempre a todos los corresponsales de América, que él lo dice siempre, Alberto, y yo tengo que repetirlo, que es que cómo se porta la gente de América con este programa, ¿eh? Los corresponsales de diferentes periódicos, que simplemente por amor a la información, nos transmiten sus datos, y siempre con qué, no sé, es que es curioso, ¿verdad? Inspiran amor por el trabajo, y eso siempre es muy bonito encontrárselo en la gente que está a tantos miles de kilómetros. Julio desde Valencia nos decía de los restos de hace 12 años, se supieron los materiales que los componían, se les hizo la prueba del carbono 14. No se supo nada de nada. A ver si sabemos algo a partir de junio. Y será difícil también que le hagan la prueba del carbono 14. Pues como yo quiero hacer algo muy gordo para este mes de junio, imaginaos conectar a Alberto y Carmen en directo con esa expedición. No estaría mal, ¿eh? No sabremos nada nunca detrás de todo esto están los prohibidos vuelos de la CIA. Pues toda una barrera de comentarios, de nuestros comentaristas 7640. Ahora le pediría ayer que cambiásemos incluso el tono, porque quiero recordar una historia que a mí me marcó profundamente, aunque no había nacido, y creo que Pablo Villarrubia tampoco. Porque hablamos de final de los años 50. Y hablamos de un lugar llamado Ébora. Un lugar con mucha historia. Son célebres sus capillas construidas con calaveras. Es célebre alguno de sus órdenes de caballería. Y lo que no es tan célebre, aunque ocupó portadas de periódicos lisboetas importantes y del sur de Portugal, son los hechos que ocurrieron en un sector de la ciudad cuando atardecía y cuando al parecer dos objetos volantes no identificados pasaron por aquella región. Era el Portugal de 1959. Eran tiempos en los que no estaban para nada acostumbrados estos fenómenos. Pero lo más raro, y me atrevería a decir que único en la historia de estos misterios, es que de aquellos objetos, seguidos desde un observatorio, de aquellos objetos caía algo. Algo parecido a fibras blancas. Es más, hay quien bautizó el fenómeno como fibra albina y quien dijo, mientras caían aquella especie de copos alargados o de telas de araña, después del paso de los objetos, que aquello ya se ha vivido en Portugal, en otro lugar. Otro lugar llamado Fátima. Teníamos un ejemplo idóneo de cómo se mezclan religión y fenómenos modernos como era entonces el misterio de los ovni. Se habló de profesores, como profesores Amaral o Brito, que llegaron a recoger parte de esas hebras. Hebras que, como si se disolviesen en la nada con el propio aire, iban desapareciendo. ¿Qué demonios había caído aquella oscura tarde sobre Ébora? ¿Hubo científicos realmente que extrajeron muestras? ¿Qué fue de aquellas muestras? Esta historia se resume en otra imagen, un fotograma antiguo, un fotograma viejo que ha hecho recorrer muchos congresos y muy pocas especulaciones. Un fotograma, al parecer, del único análisis que se había hecho a una de esas fibras. Dentro de una de esas telas de araña había algo. Pablo Villarrubia, te suena toda esta historia, ¿verdad? Sin duda, y además, me acuerdo de leerlo en el, si no me equivoco, en Fronteras de lo Imposible, ¿no? Que lo publicases el caso hace algunos años, ¿no? Cierto, cierto, aunque el mérito es de los investigadores portugueses que tú has visitado de nuevo. Además, como no podía ser de otra forma con acontecimientos asombrosos, con nuevos datos, ¿había algo en aquellas hebras caídas al final de los 50 sobre Ébora? Pablo, ¿qué era ese álago? ¿Podríamos describirlo? El profesor, sí, el profesor Guedes Bamaral, como lo había mencionado antes, ¿no? Juntamente con el profesor Brito, realizaron una investigación microscópica de estos filamentos, de estos, como si fueran telas de araña muy finas, realmente caídas al cielo. Ellos explicaban que eran como, digamos, fibras de unos 10, 15 centímetros de longitud y que fueron recogidas que habían caído justo sobre el patio del colegio donde trabajaba, donde daba clases el profesor Guedes Bamaral y el profesor Brito. Eso es lo que hace todavía más extraño el caso, ¿no? Hubo una gran concentración, una lluvia que duró del mediodía, de las 12 de mediodía hasta las 4 de la tarde. Y cuando entonces se paran algunos de esos filamentos que curiosamente, algunos de ellos, cuando se juntaban dos, se entrelazaban. ¿Se movían? ¿Cómo? ¿Se movían entonces? Sí, los filamentos. Tenían un movimiento y además muy rápidamente se enroscaban formando una especie de espiral y el profesor Guedes Bamaral lleva esto al laboratorio, se prepara una lámina microscópica donde depositas algunos de esos filamentos que él explicaba que eran como gelatinosos, eran como pequeñas fibras muy finitas, muy gelatinosas y las prepara con algunas gotas de bálsamo y después las deposita sobre el microscopio, lógicamente, para observarlas a una luz especial de color, más o menos, a un color azulado y ahí tiene una sorpresa, una gran sorpresa. Es cuando el profesor Amaral observa lo que llamaría él una criatura, un ser con una forma, un núcleo circular rodeado de 10 tentáculos muy largos en proporción al cuerpo central. Este pequeño ser, como le llamaría el ser de ahora, algunos lo llamaron, más tarde, fibraldina al conjunto de las sustancias, ¿no?, de filamentosas, pues ese extraño ser tenía esos 10 tentáculos, en cada punta de cada tentáculo se partía en tres puntas y este ser parecía tener vida porque estos tentáculos, cuando él apretó las dos láminas para depositar el microscopio, se movieron, intentaron cerrarse con una fuerza sobrenatural que fue lo que más impactó al profesor porque estamos hablando de un objeto, de un ser de poco más de 4 milímetros de diámetro con un núcleo de tan solo 0,3 milímetros, ¿no?, un ser muy pequeño y que, según él, según el profesor Amaral, este ser tenía que tener una fuerza sobrenatural para poder compensar aquella presión, ¿no?, de las dos láminas de cristal depositadas sobre el microscopio. Esa es la escena del viejo profesor examinando lo que ha encontrado. Las fotografías desde luego eran para quedarse boquiabierto. Parecía una araña de otro mundo, parecía incluso algún tipo de ofiura o animal marino de los fondos arenosos, pero parecía, pero no era. No se correspondía a ninguna especie biológica conocida, por lo menos las que pudieron consultar en diversos museos portugueses. La fotografía es sorprendente. Le deja a uno absolutamente inquieto porque aquello minúsculo quizá fuesen muchas más fibras que cayeron aquella mañana o tarde sobre Ébora, pero cuando salieron los profesores se dieron cuenta y algunos alumnos y personas que iban por la calle que eso se disolvía. Por cierto, Carmen, que ese fenómeno es cierto que había ocurrido en Fátima también. Caídas de telas de araña que incluso los fieles en un fenómeno distinto, religioso, en otra época, creían casi que era una especie de regalo divino. Decían incluso toda la gente que se reunía en la campa esperando esa manifestación de la Virgen que había anunciado Lucía, la que más tarde se convertiría en la principal vidente de Fátima, que parecía realmente como si fuera una lluvia de cabello de ángel. Así le llamaban ellos. Así también se dijo en Ébora, cabello de ángel. Y efectivamente hubo gente que pudo recoger esos filamentos que eran muy finos, muy finos, pero desgraciadamente no guardaron ninguno, no así en el caso de Ébora, que sí pudieron rescatarlos. Pablo, no se aparecía ningún ser vivo conocido y tú has podido ver después de tanto tiempo las fotografías originales de ese microscopio, de ese animal. Justamente esta mañana y que tuvimos como has dicho el privilegio de estar junto con Joaquín Fernández, el gran y ya lecano de la ufología portuguesa y Raúl Berenguel, otro nombre de destaque aquí en ufología internacional y me enseñaron los informes, fotocopias de los informes originales que les costó mucho obtener al profesor Guedes Guamaral, ya fallecido, y con las fotos o con copias fotográficas de estas fotografías microscópicas y la verdad es que es impresionante el ser, la forma radiada que además Guedes Guamaral conjecturaba en aquella época, estamos hablando de 59, de que esta criatura a principio la consideraba como una especie de arácnido, una especie de micro araña, pero al mismo tiempo también él jugaba con la posibilidad de que se tratara una especie de agua marina, de como diríamos de un selenterado, un animal marino con tentacular, una medusa, una medusa microscópica que podría habitar la alta atmósfera o la estratosfera de la Tierra o incluso él arriesgaba a decir que estos seres vivían en colonias pero que procedían del espacio exterior pero viviendo a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra y hay que también que destacar Iker que en aquel mismo día que el día 2 de noviembre de 59 el profesor Amaral estaba en el patio del colegio de Ébora, el colegio industrial de Ébora cuando observa un objeto brillante desplazándose por el cielo inmediatamente ya que era aficionado a la astronomía él va y monta un pequeño telescopio una luneta de 13 de 135 milímetros de diámetro y puede observar claramente con detalles este objeto y se queda asombrado a observar que tiene un cuarto del diámetro de la Luna aparentemente debe ser un objeto gigantesco con varios centenares de metros tenía la forma elíptica la superficie aparentemente metálica y sobre él una especie de pequeña esfera brillante y todo ese conjunto se desplazaba lentamente por el cielo poco después ocurre la misteriosa lluvia que demora cuatro horas en terminar 1 y 44 desde Oporto en el lugar de las investigaciones recorriendo todo Portugal nuestro compañero Pablo Villarrubia hablando con los últimos testigos de aquella historia que tuvieron informes y fotografías te traslado la pregunta que en el 764 nuestros comentaristas reproducen uno tras otro ¿dónde está ese animal? ese lo que sea pues sí que ese es el gran misterio ¿no? porque las muestras fueron a parar en Lisboa en la Universidad de Ciencias de Lisboa y misteriosamente en los años 70 a principios de los años 70 ocurre un incendio en la Facultad de Ciencias y en ese incendio desaparecen las muestras ¿no? las que estaban guardadas además de un cofre se dice que ese cofre incluso desapareció durante el incendio nadie sabe exactamente lo que ocurrió pero todo indica que fue un incendio intencionado hay digamos teorías que apuntan hacia un grupo radical de extrema izquierda que hubiera ocasionado ese incendio y esta desgracia y ahí se perdieron para siempre estas muestras tan importantes que sería hoy de examinar con los modernos métodos lógicamente que tenemos en Ciencias en Biología y nunca más ha vuelto a ocurrir un hecho parecido nunca más nadie fue hábil para coger esas fibras porque si ha habido casos relacionados con ovnis y caída de algo del cielo pero nadie fue tan como decimos astuto de rápidamente antes de esa disolución meterlos en un microscopio y observarlos y por lo tanto no tenemos más casuística yo estoy dibujando ahora en un papel porque tengo marcado a fuego esa fotografía que en los años 70 finales ante el estupor de que hubiese desaparecido en el Museo de Ciencias de Lisboa pues varios ufólogos en un congreso internacional denunciaron los hechos y la fotografía en aquel momento dio la vuelta al mundo en muchos periódicos del extraño ser de Ébora pero quizá la impresión después del reportaje que estás efectuando allí en el lugar de los hechos Pablo y recorriendo a los diferentes investigadores quizá no sepamos nunca que era aquel ser terrestre no terrestre espacial inventado quien sabe pero que quizá la verdad está todavía más lejos que hace unos cuantos años ¿no? Sí porque como has dicho desgraciadamente ya no ocurren o se ocurren serán muy raras las famosas lluvias de cabellos de ángel de estas sustancias que eran muy comunes en los años 50 y 60 ¿no? y hasta principios de los 70 y se desconoce totalmente el porqué de que hayan prácticamente dejado de existir estas lluvias y hay otro detalle muy importante antes que terminemos Iker de que el profesor Gérez Nomaral llegó incluso o intentó ponerse en contacto con el ejército con el Estado Mayor aquí de Portugal para alertar sobre un posible peligro de esta criatura o de estas colonias de criaturas como suponía él porque estamos hablando de un momento en que había la Guerra Fría en que se hablaba mucho de invasiones extraterrestres de posibles entidades malignas procedentes del espacio exterior y él creía que posiblemente aquel ser el ser de Ébora la fibra albina podría ser podía contener o ser contagiosa podía desencadenar una especie de epidemia en el planeta ¿no? pero parece que eso no trascendió y quedó así la historia y lógicamente hoy sin tener más muestras de fibra albina no podemos más profundizar en este tema ocurrió hace casi 50 años en un rincón de Portugal y la fotografía se convirtió en única tras la pista y contándonos las últimas noticias sigue siendo un misterio pero existen los informes hay quien incluso lo dudaba y los ha podido fotografiar nuestro compañero Pablo Villarrubia el profesor Amaral tenía miedo de que esto estuviese vagando por el aire y qué pasaría si estos microorganismos entrasen por las fosas nasales o por la boca o por los oídos en los seres humanos se especuló mucho y al final el silencio más absoluto te dejamos trabajando en ese bello país Portugal donde seguro que acontecen muchas sorpresas algunas ya las sé testigos militares de élite hablando de ese tipo de objetos que en el caso de Ébora dejaron un misterioso regalo que quizá los hombres no hemos sabido interpretar un fuerte abrazo compañero un fuerte abrazo para todo el equipo muchas gracias Iker y verán después en breve en cuarto milenio las novedades y mucho más de lo que hemos dicho ahora porque hay otra sorpresa un abrazo fuerte compañero fuerte abrazo amigo seguimos a toda máquina Carmen y si quieres dejamos un montón de comentarios que hay de oyentes en el 7640 porque de repente como una visión extraña ha aparecido nuestro compañero Teo Rodríguez Teo buenas noches hola Iker que tal buenas ya más recuperado ya mejor hemos empezado el año todos un poco renqueantes estos fríos estos calores este cambio climático creo que escuchando alguna de las historias que hemos contado de carretera te has vuelto a inspirar la carretera inspira ¿verdad? bastante bastante carretera conductor solitario ¿os apetece iniciar el viaje con nosotros? puede ser cualquier carretera puede ser cualquier lugar un testimonio cualquiera un testimonio más de tantos que a veces incluso se niegan a contarlo por temor a si le creerán o no nuestro compañero Teo Rodríguez ha intentado condensar quizá varios quizá solo uno quizá sensaciones quizá pesadillas que nos pueden salir al paso en esas largas horas de coche en mitad de la noche ¿verdad que alguna vez lo habéis sentido? eso de que no estáis solos aunque vayáis solos en el vehículo esta historia se llama La Explicación Soy Emilio tengo 53 años desde hace más de dos décadas me dedico al transporte por carretera y son muchas las historias que he vivido en ella pero ninguna como la de aquella noche salí de Madrid con destino San Sebastián pasadas las 11 de la noche por algún que otro problema en la carga de la mercancía ya iba con retras y a pesar de que llevaba en pie más de 20 horas decidí hacer el trayecto sin paradas de por medio la noche era espectacular una luna llena perfecta brillante como nunca antes había visto un cielo repleto de estrellas sin nubes nada de viento nadie en la carretera diría que tanta tranquilidad resultaba inquietante los kilómetros cada vez se hacían más largos un leve cosquilleo acompañado de esporádicos y punzantes calambres recorría mis piernas y brazos cada minuto que pasaba se me hacía más difícil encontrar una postura cómoda que aliviara lo evidente el cansancio acumulado comenzaba a pasar factura aprovechando una larga recta ya comencé a girar la cabeza en círculos intentando liberar la tensión que se había adueñado de mi cuello cerré los ojos un segundo dos de repente sentí como si algo alguien me pusiera me pusiera su mano en la frente y levantara mi cabeza para avisarme de que llegaba al final de la recta no estoy seguro de que es lo que más me asustó si encontrarme de repente a la entrada de una curva o aquella sensación sobre mi frente esto es el cansancio estoy demasiado cansado demasiado cansado es lo primero que me vino a la cabeza pensé que seguramente me había quedado dormido por unos instantes y que al despertar de repente en fin intenté espabilarme un poco agitando mi cuerpo eché un par de tragos de agua y puse la radio para distraerme un poco el cosquilleo y los calambres cesaron en pocos minutos los dolores en cuello y espalda no eran tan intensos y la sensación de sueño había desaparecido me encontraba mejor pero el vello de mi brazo derecho se erizó de repente miré las ventanillas del camión buscando la causa de lo que había sentido estaban cerradas pero juraría que una brisa muy leve pero fría se había deslizado a lo largo de mi brazo sin tiempo para asimilar lo que había ocurrido sentí una fuerte presión sobre mi pecho Dios apenas podía respirar quería pero no podía moverme fue entonces cuando noté como los dedos de una mano se deslizaban desde la nuca hasta la parte superior de mi cabeza a través del pelo ni siquiera podía articular palabra aterrado casi de reojo miré el retrovisor no había nadie pero alguien debería estar allí conmigo yo lo sentía eso no era un sueño estaba despierto ¿qué pasa? ¿quién eres? ¿qué es esto? fue lo primero que salió de mi boca como respuesta algo increíble los cristales de la cabina se empañaron y aclararon en apenas un par de segundos fue como si una inmensa respiración los hubiera cubierto de bajo miedo error pánico angustia palabras que se quedan cortas para describir lo que a continuación se apoderó de mí necesitaba hablar con alguien cogí el móvil de la guantera entre los temblores y los nervios cayó entre mis piernas y desea al ir a cogerlo por debajo del asiento apareció una mano pálida y helada que agarró con fuerza mi brazo clavando en mi piel unas agrietadas y moradas uñas recuerdo que perdí el control del camión pero nada más desde entonces nada ha vuelto a ser igual y cada noche ando por aquí perdido en la misma carretera intentando parar a alguien que pueda ayudarme que sepa darme una explicación nunca me duda de que esta es otra de nuestras músicas positivas todo el equipo Geray, Alberto Teo, Carmen me he dado cuenta se movían exactamente igual casi aliviados al escuchar estas notas después de otra historia genial permíteme que te lo diga Teo compañero genial historia que claro donde estará ese hombre en que punto del mapa de carreteras además música creada por buenos amigos decenas de músicos que nos envían sus canciones para que suenen en Milenio 3 y eso es un orgullo de verdad compañeros gracias luego vamos con mensajes antes cuéntame una cosa Carmen una flor de 7 kilos que huele a carne podrida como para regalarla ¿qué ha pasado? esto es increíble la naturaleza sigue dando sorpresas lo ha publicado la revista Science se trata de la flor más grande y apestosa del mundo la rafflesia como ha sido llamada fue descubierta en un bosque tropical de Sumatra en 1818 ahora ha sido estudiada por científicos estadounidenses que han descubierto que es la más grande del mundo pesa 7 kilos carece de hojas de brotes y raíces y no emplea la fotosíntesis es un extraterrestre directamente ese es el proceso que utilizan las plantas para aprovechar la energía solar esa flor intrigó durante años a científicos de todo el mundo sobre todo porque desprende un pestilente olor a carne podrida bueno luego venimos con una historia sorprendente que está ocurriendo a nivel espectral dicen en Costa Rica en un teatro y muchas más cosas hablamos también de niños salvajes que de repente aparecen en nuestro mundo y claro casi quieren volverse al suyo de nuevo dos noticias muy rápidas a modo de telético la primera 2 de febrero Palencia Guillermo León ya en Inkergimenez.com han puesto toda la información con teléfonos incluidos pero entrada libre es lo más importante entrada libre aunque en Palencia incluso la radio va a dar las entradas que ya tenía pero como vamos a un pabellón el pabellón de la famosa atleta y gran corredora Marta Domínguez pues que son casi 4.000 personas o más de 4.000 entrada libre y gratuita y gratuita o sea amigos de toda Castilla de donde queráis por fin de toda España podemos vernos que vayan a conocer Palencia a los que no la conocen la gran desconocida que maravilla de ciudad seguro que coinciden al día siguiente con nosotros visitando alguno de esos sitios la catedral que maravilla vamos a liar vamos a liar una buena una noche cósmica en Palencia 2 de febrero viernes entrada libre gratuita os esperamos a todos los milenarios de todo el mundo y muy rápido si quieres lo contamos al empezar Carmen vamos a desvelar al empezar la gran sorpresa que al final hemos dicho que era el día 22 es el día 25 que es jueves ¿no? es el jueves día 25 bueno pues todos los milenarios van a tener que ir muy atentos a los kioscos ¿no? sí a los kioscos bueno desvelamos el secreto a la vuelta pues al empezar después de las noticias ahora las noticias os dejamos con unos segundos esta música maravillosa 2 y 7 minutos volvemos a poner esta música porque fue compuesta para la exploración de Marte cuando era un auténtico reto año 2001 para la Mars Odyssey y fijaos lo que ha ocurrido aquello del agua en Marte yo planteo una cuestión aquí lo hemos contado en Cuarto Pleno también lo que implica ese agua en Marte ¿habéis escuchado algo? ha surgido en los periódicos con la importancia que tiene que tener esa información fue un día o medio día y después silencio es tremendo casi nada como una noticia de local vamos agua en Marte pues casi voy a hacer aquello de recordar cada cierto tiempo que ha pasado de X tiempo y seguimos sin saber nada deberíamos saber ya ¿recordáis? al portavoz de la NASA completamente tembloroso emocionado y en los especialistas hablando de un descubrimiento importante quizá el más grande desde la llegada del hombre a la luna ¿qué ha pasado? ¿por qué no nos cuentan? lo que sí vamos a contar es otro acontecimiento no de tanta grandeza pero para nosotros sí ilusionante y emocionante y vamos a desvelar la incógnita que hemos mantenido durante un tiempo más que nada también porque las partes implicadas en este caso 4 y Santillana tampoco querían que soltásemos la ley durante este tiempo ¿no? como es lógico pero esta semana se va a producir ese alzamiento del telón de una cosa que va a ocupar durante muchas semanas por lo menos 25 que sepamos los kioscos le hemos puesto toda ilusión y el equipo está trabajando a tope DVDs de cuarto milenio y algo más sería más o menos así ¿no Carmen? ¿quieres que lo cuente todo? claro hay que contarlo todo bien pues irá un libro de DVD y dirán ¿qué es esto? libro de DVD eso es un libro en el que los reporteros contarán sus hazañas en busca del misterio en el que va a haber imágenes impactantes algunas de ellas inéditas por completo de los rodajes de cuarto milenio y todo ello acompañado de los mejores reportajes que hemos emitido no solo eso sino que en el DVD hay contenidos extras que yo no sé algunos no sé para qué los hemos metido porque luego surgen las leyendas urbanas y demás cosas pero bueno en fin lo que nunca se ha visto del cuarto milenio en una serie coleccionable y hay que decir que todo este esfuerzo ha sido por una cosa muy sencilla por las miles de peticiones de gente que decía que por favor que quería tener todos los programas pero incluso no hemos ordenado los programas por programas programa uno programa dos no por temas con cosas que incluso a veces no se han llegado a emitir porque hay mucho material de milenio que no se ha salido jamás no se ha visto entonces hay diferentes temas diferentes presentaciones vais a encontrar muchas sorpresas y junto a ese DVD pues un libro además de verdad editado de una manera primorosa con cosas alucinantes por ejemplo sobre cine maldito y maldiciones de Hollywood que es el primer el primer ejemplar que vais a tener en los kioscos el jueves y a mi lo que me ha sorprendido el jueves es el precio de verdad lo digo 3,95 3,95 un libro en tapa dura y un DVD por 3,95 en fin yo voy a intentar llegar al kiosco no se vosotros yo voy a estar la primera en cuanto lo abran ahí esperando la primera el primero estaré yo y al final como siempre el primero será Alberto Granados claro en fin que con alegría porque para nosotros por encima de todo significa una cosa la tele es muy volátil en la radio hay un montón de gente en internet y quiero volver a mandar saludos a esa gente que lo está haciendo muy bien un montón de páginas y especialmente a milenarios.tk porque están consiguiendo de verdad un foro con un montón de cosas muy interesantes aportando historias también la lista de correo la lista de correo o sea es decir un montón de personas que están ahí trabajando como una comunidad paralela y en radio es más sencillo evidentemente Guillermo León que decir de su labor en la página web pero claro la tele pasa y no se recupera y cuánta gente quiere volver a ver imágenes y cuánta gente quiere documentarse de esas imágenes una auténtica enciclopedia del misterio la dejamos en vuestras manos y ya nos contaréis el jueves en todos los kioscos colección cuarto milenio yo creo que va a merecer la pena mira Francisco Sánchez desde Hospitalet ya nos dice buenas madrugadas he visto el anuncio en cuatro cuarto milenio en DVD que pasada me los compro todos ha salido el anuncio pues muchas gracias bueno ya se sabe algo más que yo vamos con más mensajes ya sabéis esa vía de contacto 7640 palabra clave milenio espacio y lo que nos queráis contar Juancho Paloma y María nos dicen hemos hecho el MIR hoy y a pesar del cansancio tenemos los ojos como platos por la historia de la carretera que miedo un saludo buenas noches Iker Carmen y amigos soy Seba conductor de autobús yo he sentido muchas cosas como las del relato sobre todo brisas respiraciones si es que las historias las hacemos basándonos en vuestros relatos hombre Teo pone un poco de salsa de esa de la imaginación y la creatividad pero en el fondo el gran continente es el mejor continente no que es la realidad está claro Dios mío Iker me han puesto todos los pelos de punta hacía realmente tiempo que nada me asustaba tanto como esta dramatización a ver que me define se ha tomado Teo a la vuelta de de su pequeña convalescencia porque y vienen unas cuantas así y también las de Carlos Cala las de Teo hay que decir que vienen tocando fibras muy sensibles Paco le dice que le vamos a matar que a ver quien hace ahora el servicio pues ahora te mandamos a Teo para allá y que lo haga contigo Paco deberíamos empezar a poner penitencia por algunas cosas hola soy un fiel oyente me gusta mucho el programa esas historias son ciertas nos pregunta un vigilante de Málaga bueno mire ya que tenemos aquí a Teo son ciertas o no 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 son ciertas pero hay realidad en ellas ah interesante Edi tú estás escuchando y analizando los programas de ahí extraes un casotipo o un pudo ser y le incorporas tus cosas ¿no? eso es eso es ahí está la respuesta vamos con más mensajes José desde Toledo nos dice las pruebas antisatélite chinas han sido hechas el jueves unos restos caen a tierra y otros orbitan fuera del radio de gravedad de la tierra pues sí interesante habría que comprobar si lo de Salta puede ser precisamente eso y es que es verdad los chinos han destruido un viejo satélite meteorológico chino con una carga lanzada por un misil balístico oye Alberto pero seguiremos ha sido a 800 kilómetros de la tierra ajá seguiremos atentos y volveremos a conectar la próxima semana con lo que ocurra hemos quedado ya con él y para la próxima semana nos dará la última hora de todo lo que está ocurriendo allí nuestros amigos oyentes que también están al tanto de todo eran las 4 de la mañana y observé como un objeto de forma totalmente cilíndrico con muchas luces por su parte de atrás avanzaba y se detenía nos decía otro amigo no nos dice ni el año ni el lugar donde lo vio mi mujer tuvo un extraño avistamiento de madrugada mientras iba a trabajar el jueves en el norte de Cáceres alguien más lo vio saludos de Paco norte de Cáceres también zona caliente habitualmente para este tipo de avistamientos hola soy Jaime me encantó lo que dijisteis en cuarto milenio del ovni con forma de lágrima que agredió a un chaval con un rayo famoso caso del niño tordesillas hacemos un pequeño parte porque la noticia lo merece una noticia que nos llega de Costa Rica y que nos habla también del lado más sobrenatural podría decirse acontecimientos que tienen en vilo a gran parte de la población Alberto ¿qué ha pasado? bueno pues una leyenda una leyenda que nos habla de que en el teatro nacional curiosamente viven dos fantasmas en el teatro nacional sí, sí en el teatro nacional en Costa Rica viven dos fantasmas y empieza a haber muchos empleados que empiezan a decir que han visto cosas extrañas que han tenido sucesos paranormales dentro de ese teatro hemos visto la información nos hemos puesto en contacto también con un compañero de Costa Rica con Dani González un periodista de Sos de Raza que lleva tres años en Teletica.com es presentador del Telenoticias y trabaja en el área de sucesos y en judiciales y... me han encontrado que es un auténtico bravo porque ha hecho cosas asombrosas en el periodismo este hombre sí, sí desde disfrazarse de mendigo por ejemplo para grabar con una cámara oculta o entrar en una cárcel superpoblada para hablar de cómo viven los presos y bueno yo creo que él ha investigado bien este caso del teatro nacional y nos puede contar más cosas Dani, ¿qué tal? muy buenas madrugadas aquí en España Dani, ¿estás amigo? creo que se ha interrumpido Dani a ver las conexiones bueno intentamos volver a poner en marcha esa maquinaria que esto es como un satélite también de vez en cuando fallan los circuitos y se viene abajo pero lo que es claro es que vamos a intentar tener la conexión con nuestro compañero de Costa Rica y conocer todo lo que ha pasado en torno a supuestos fantasmas por cierto que no es la única historia de teatros con fantasmas hay varios y en España tenemos alguno que de verdad hizo cuadrarios de tinta final de los años 80 vosotros conocéis tú conoces el famoso teatro Calderón bueno pues hubo un rumor claro al final nunca se sabe si es certero si no es certero o si es simplemente una serie de acontecimientos que luego han dado pábulo a otras leyendas pero se hablaba de la figura de un hombre o del sonido de un hombre caminando como cuando lleva armadura y recuerdo perfectamente que algunos encargados de viquilancia y seguridad del teatro cuando caía la noche en la zona de sótanos estaban francamente aterrados aterrados por la presencia de esta figura en la que ellos creían profundamente y es que los teatros bueno ha habido algunos con incendios en Madrid que cobraron fama de que las voces los alaridos los gritos de lo que se tuvo que vivir allí se repetían una y otra vez claro leyenda o verdad Alberto creo que con nuestro compañero en Costa Rica hemos podido enlazar de nuevo ahora si a ver si los fantasmas nos dejan conectar Dani González como estas buenas noches buenas noches como están un gusto saludarlos el gusto es nuestro Daniel porque además sabemos lo decíamos aquí antes de que se cortara la comunicación que has hecho muchísimas acciones de auténtico periodismo de investigación y esto es muy sorprendente lo que está pasando lo que se cuenta en torno al teatro real no? así es para nosotros es muy interesante porque yo trabajo un noticiero bastante serio que nos sorprendió cuando la misma guía del teatro nos indicaba que había fantasmas en el teatro y que alguna gente incluso los ha fotografiado entonces fue cuando nos llamó la atención y fuimos a hacer unas entrevistas con varios de los empleados del teatro y ahí nos dimos cuenta de que si hay dos fantasmas en el teatro que si quieren les cuento porque tienen nombre de apellido sí cuéntanos porque has estado investigando y parece ser que hubo dos muertes bastante curiosas en ese teatro así es cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que una persona que aparecía siempre con un traje negro con un sombrero resulta que en el año 1898 que suicidó ahí un cantante de ópera francés de apellido Beguet se lanzó desde la cúpula hasta el escenario y entonces se supone que este es el pantalma que más ven los empleados y los turistas y también hay otro ¿y cómo describen a este Daniel si vamos de uno en uno cómo describen a este individuo vestido con un sombrero al antiguo usanza digamos con traje de otra época exactamente se supone que era como estaba vestido no cuando se presentó como cantante de ópera sino como llegó vestido al teatro en su ropa normal y que era un traje oscuro como un sobre todo y con un sombrero de ala y entonces la gente lo ha visto en muchas partes sobre todo en el escenario en este caso lo que más nos llamó la atención es que una de las guías que es muy seria que decía que en una ocasión llegó una una turista y le preguntó que si había alguna historia de un fantasma y nadie le había mencionado eso entonces ella le dijo bueno ¿por qué lo dice? dice es que vea tome una fotografía al escenario que está solo y vea lo que me apareció y había un una silueta de una figura humana como varonil y con una luz alrededor y entonces ella se asustó y llamó a los a las personas porque era una cámara digital de esas que no que vos revisás de una vez la foto que acabas de tomar y entonces cuando la vieron obviamente la acababa de tomar más de nada entonces se sorprendió mucho y se fue se fue para el hotel la turista con tremendo susto ¿verdad? hablábamos primero de un cantante pero luego también hay que hablar de un pintor ¿no? así es en este caso cuando ocurrió este caso de David Fuentes era un pintor de brocha gorda costarricense que este pintor cuando ocurrió esto ni siquiera se había inaugurado el teatro el teatro por las investigaciones que hicimos empezó en 1890 y se terminó hasta 1898 entonces en ese proyecto que había de hacer pinturas incluso muy algunas en el celulazo en el techo y ahí hay pinturas muy bastante sofisticadas y en ese caso ese señor eso fue un accidente ya no fue un suicidio cayó desde un andamio donde estaba trabajando en ese momento el escenario no estaba y se fue a dar hasta el sótano entonces fue una muerte instantánea por supuesto y en ese lugar es donde todos los empleados se turnan se lanza la moneda a ver a quién le toca ir cuando no hay nadie o sea que tiene auténtico miedo Daniel ahora mismo nosotros cuando fuimos el director es un poco escéptico y entonces nos dijo que no que no quería que metiéramos las cámaras porque mi trabajo es en televisión que no quería que la gente se asustara pensando que que si es una leyenda que pero cuando ya hablamos con los empleados nos dicen que ellos escuchan voces escuchan puertas que se cierran cuando abren no hay nadie en una ocasión a Alexandra Fernández que tiene muchos años de trabajar ahí entró intentó abrir una puerta y se trabó y se trabó como que alguien la estaba atajando luego yo como un sonido y cuando abrió no había nadie adentro después tengo bueno el testimonio más interesante para mí es el de un señor que hace tres años trabajando en el departamento de limpieza estaba quitando una alfombra y hay un camerino entonces en ese camino que estaba cerrado le pidió a alguien que lo abriera para que entrara viento lo dejaron abierto y cuando él estaba quitando la alfombra él estaba agachado cuando él cuando él de repente ve que viene caminando alguien ve como los pies entran al camerino y entonces dice bueno aquí está mi amigo yo ya me voy a ir entonces cerró la puerta cuando él entra y abre no había nadie entonces salió corriendo y dejó la alfombra ahí tirada dejó su trabajo y hasta el otro día porque dice que no podía ni siquiera dormir se llama Sigifredo Barrantes o sea que nombres apellidos no solo de los testigos Daniel sino de los supuestos siempre aparecidos y lograsteis algo con las cámaras imagino que la repercusión en Costa Rica habrá sido grande claro y mucha más gente que Herrera ver qué pasa y eso es lo que igual no querías en el teatro ¿no? lo que suele pasar siempre sí porque este es el teatro más importante en Costa Rica la gente bueno va a ver las figuras de mármol va a ver varias pinturas espléndidas que hay dentro y eso es el lugar que se visita que es la visita fija que cualquier turista va a hacer en San José en la capital entonces cuando salió eso los chicos que usualmente ya conocen el teatro empezaron a ir también muchísimo a ver qué es lo que está pasando y obviamente ya hay cola y preguntan a los guías que si es cierto que si asustan que si son que si es fácil ver a los fantasmas entonces sí este caso por cierto que tuvo pues mucha gente lo vio este reportaje y la gente nos llamaba mucho al canal para decirnos por qué no se había dicho antes verdad porque entonces ya nos nos contaron que tampoco querían hacer como que como que se fuera un circo esto como de que era algo amarillista o sensacionalista sino que era algo que estaba pasando y entonces al verlo en este noticiario que como les repito pues tenemos mucha credibilidad mucha seriedad y aunque lo calificamos como una leyenda con esos testimonios se evidencia que hay algo ahí extraño y cuando nosotros caminamos estuvimos ahí en las zonas haciendo tomas pues hay cierto ambiente no sé si a ustedes les ha pasado que siente como que hay alguien por ahí y usted vuelve a ver y no hay nadie como una sombra que usted piensa que puede ser una cortina que movió el viento pero si hay un ambiente de algo extraño de algo que a mí por lo menos me apasiona además entonces es muy interesante estar ahí aunque los vigilantes dicen que en la noche si es bastante es todo un reto quedarse ahí y que no se asoman al sótano ni siquiera si oyen algo porque les da bastante miedo bueno pues como vemos casos en Costa Rica como el que podemos tener también aquí en España o en Madrid con un montón de sitios que hemos hablado también que supuestamente tienen fantasmas Dani González que ha sido un placer compañero es un gusto escucharlos y un abrazo aquí de San José de Costa Rica hace como tres meses estuve por allá y me encanta su país es demasiado lindo Madrid un abrazo muy fuerte Dani muchísimas gracias hasta el tiempo buenas madrugadas por cierto Carmen que ahora hablamos de de hombres como salidos de otro mundo y no me refiero a los fantasmas a las leyendas de fantasmas me refiero yo recuerdo un libro que es un gran clásico de los años 70 en España recomendable todavía hoy es decir su su actualidad sigue estando vigente en cuanto a la complejidad del fenómeno humano lo hicieron una dupla de periodistas absolutamente formidables Manu Leguinetti y Jesús Torvado se llamaba Los Topos y era la historia de personas que pensaban que no había acabado la guerra y seguían escondidos el impacto de ese libro fue tremendo y luego se ha contado que en diferentes zonas sobre todo de Camboya en el Vietnam personas que creían que todavía seguía el conflicto y estaban escondidas auténticos topos humanos que muchos de ellos se acaban claro invadidos por la propia soledad y la locura hay un paso más y se ha hablado y se podría hablar mucho de hombres salvajes hombres y mujeres porque la noticia última habla de eso Carmen de mujeres salvajes en Camboya el pasado día 13 un aldeano de la localidad camboyana de Olladoa hizo un hallazgo que se ha dado a conocer ahora en todo el mundo al parecer el campesino desde hacía unos días notaba que algo o alguien le robaba comida de una tartera lo que no se podía imaginar Chea Buntoen que así se llama es que puso varias trampas para dar caza al ladrón y lo que no podía imaginar es que iba a atrapar a una joven que llevaba casi 20 años desaparecida el hombre ha asegurado que cuando la vio andaba desnuda en una posición inclinada similar a la de un mono y estaba en los huesos recogía granos de arroz del suelo y sus ojos eran rojos como los de un tigre según se ha podido averiguar la chica que en la actualidad tiene 27 años se llama Rochón Pujien y desapareció en 1988 cuando cuidaba de un búfalo todos pensaron que la pequeña que en aquel entonces tenía 8 años había sido devorada por algún animal y después de varios días de búsqueda la dieron por fallecida lo que no se podía esperar nadie es que hubiera estado 19 años vagando por la jungla de Camboya y viviendo como una salvaje Rochón no habla ningún idioma inteligible tan solo emite sonidos animalescos se niega a ponerse vestidos y a coger los palillos para comer además la presencia de otros humanos la inquieta mucho cuando se enteró de la noticia San Lowe un policía local corrió a la aldea y la identificó como su hija desaparecida su esposa horas después lo confirmaba buscando una cicatriz que efectivamente la chica tenía en la espalda según ha declarado la madre no tenemos ni idea de cómo ha sobrevivido con todos los animales salvajes y ella no puede comunicarse con nosotros creemos que la cicatriz que tiene en la espalda se debió a que cayó en una trampa para animales durante un periodo prolongado los residentes de la zona creen que los espíritus la capturaron pero que la han liberado ahora porque ya no la necesitan es curioso porque esta historia no es única ha habido varias claro 20 años perdido una mujer es difícil sobrevivir en plena jungla en Camboya pero claro el ser humano se adapta a todo yo estoy recordando ahora un viejo legajo un legajo que venía en un libro de acontecimientos que habían causado asombro en Andalucía siglos A y me impresionó mucho era un dibujo de un niño bastante grueso por cierto cosa que por lo menos imagino sería la percepción del artista que pasó eso a un viejo pergamino porque era un niño que se había creado con lobos siempre según los testimonios de aquellas personas que se encargaban de buscar rarezas ya en el siglo XVI ese dibujo era un niño con los ojos muy abiertos parecidos a los de un pantocrator románico una sonrisa varias cicatrices por todo el cuerpo piernas robustas como columnas brazos en cruz apareciendo detrás de unas peñas y debajo una inscripción 1616 este es el niño salvaje de Jaén y es que la historia nos hablaba de eso de niños que por accidente habitualmente por abandono o por decisión propia los casos menores por supuesto habían decidido no compartir su vida con los humanos y criarse entre lobos como en el famoso libro de la selva pero es que hay casos hay documentos algunos de ellos dignos de una película que jamás se rodó ¿primer niño salvaje en la historia conocida Carmen? pues el primer niño salvaje del que se tiene noticia y documentación es el niño lobo de Gese fue hallado en 1344 en el siglo XIV mientras corría a cuatro patas por el bosque al parecer hasta ese momento había vivido en una cueva con una manada de lobos en 1661 de nuevo un niño salvaje en este caso se le conoció como el niño oso de Lituania se negaba a vestir la ropa que le regalaron pero poco a poco aprendió a mantenerse erguido e incluso a hablar en 1680 se descubrió en Van Merck un niño becerro al que hallaron mientras libraba una dura batalla con un perro de grandes dimensiones poco a poco también fue adquiriendo conocimientos e incluso llegó a chapurrear algunas palabras con las que se hacía comprensible ya en 1731 se halló en la localidad francesa de Chalón Sur Mamé una niña de unos 10 años descalza y vestida con pieles de animales la llamaron la niña esquimal sobre todo por sus rasgos y porque al aprender a hablar contó que había vivido con unos grandes animales marinos que comían peces durante un tiempo la niña permaneció muda comiendo pequeños animales crudos pero se ponía enferma con mucha facilidad el gobierno de la época decidió ingresarla en un convento parisino y nunca más se volvió a saber de ella pocos años más tarde en 1762 Irlanda se conmocionó ante la aparición de un niño oveja al que el frío no afectaba y únicamente se alimentaba de heno en 1799 fue hallado en el bosque de Lacan al sur de Francia otro niño salvaje muchas personas aseguraban haber observado a una criatura mitad humano mitad animal que se acercaba a las viviendas colindantes varias veces fue capturado pero siempre había logrado zafarse de las trampas hasta que un día de invierno entró en una casa donde estaba cenando la familia y así fue capturado inmediatamente las autoridades le trasladaron al hospicio de Rodez allí según los estudios que le realizaron dijeron que tenía entre 12 y 15 años y le llamaron Víctor de Aveirón durante varios años estuvo a cargo del médico Jean-Marie Gaspar que quiso hacer de él un muchacho civilizado es decir que muchas veces los científicos se asombraban hasta el siglo 16-17 muchos de estos muchachos salvajes fueron ajusticiados ahorcados quemados considerados un híbrido entre bestias y hombres Ambroise Paré el padre de la cirugía que también publicó el famoso monstruos y prodigios hablaba de braves niños salvajes y los consideraba fruto de la conjunción por cópula entre animales y humanos que crueldad porque es imposible científicamente evidentemente pero así lo creía el pueblo y así estos niños a veces que habían sido simplemente abandonados eran quemados vivos pero la situación cambia con el siglo de las luces y con científicos que quieren hacer un poco de pigmalión o de integrar de nuevo a estos muchachos en la sociedad es un tema apasionante si lo que pasa que también las autoridades y muchas veces los médicos como en este caso dijeron que el pequeño padecía idiotismo y decidieron internarle en el hospicio de Vicetré gracias a ese mentor a ese médico fue trasladado al instituto de sorzomudos de París donde intentó por todos los medios educarle y hacer que se pudiera integrar en la sociedad francesa pero lo extraño es que nunca lo consiguió basándose en este caso y gracias a los diarios que había dejado el médico en el que recogía los avances y también los retrocesos de Víctor el cineasta François Truffaut realizó la película El niño salvaje también tenemos otro caso en 1920 del que incluso si buscan los amigos de Milenio 3 por internet van a poder encontrar fotografías es el hallazgo de Kamala y Amala se va el reverendo Singh de Midnapur es llamado a una aldea para que rezara y espantara a unos fantasmas que asustaban a aquellos que se adentraban en el bosque cuando el religioso se pone a buscar lo que haya le deja totalmente perplejo en una cueva llena de termitas había una familia de lobos y entre ellos dos seres humanos tienen que matar a la loba para poder rescatar a los niños cuando estos son trasladados a la aldea y les quitan todo el barro del cuerpo y del pelo se dieron cuenta que eran dos niñas pequeñas que el reverendo estimó que tendría entre 3 y 6 años no parecían ser familia lo que implicaba que la madre loba las había recogido en momentos diferentes el religioso se las llevó a un orfanato en Midnapur y allí las intentó civilizar pero las pequeñas dormían a la interperie se arrancaban a mordiscos cualquier prenda de ropa que se les pusiera encima e incluso rehusaron a tomar la leche que se les sirvió en unos tazones no comieron nada hasta el día en que se la sacó al patio y junto a los perros a cuatro patas comenzaron a beber la leche como ellos y también a roer los huesos que les habían lanzado a los canes Kamala y Amala tenían un excelente oído y muy buena vista corrían a cuatro patas les daba miedo la luz y también los humanos dormían una encima de la otra aullaban durante la noche y olfateaban todo lo que pasaba frente a ellas un año después de ser halladas a principios de 1921 ambas se enfermaron el 21 de ese mes Amala murió Kamala pasó la semana siguiente refugiada en una esquina y aullando por las noches finalmente en 1929 contrajo la fiebre tifoidea y murió tras dos meses de enfermedad tenemos otro caso en 1937 se documentó el caso de una niña en Turquía que había pasado ocho años viviendo con una familia de osos en 1971 el de un niño gacela que se desplazaba a saltos y diez años después el de una niña portuguesa de nueve años que fue descubierta viviendo en un gallinero donde su madre la encerró desde su nacimiento manifestaba las mismas reacciones que las gallinas durmiendo en el suelo y caminando de una manera muy extraña e incluso movía sus brazos como si fueran alas por desgracia casos de este tipo de niños encerrados durante décadas algunos de ellos conviviendo con cerdos con gallinas con otros animales han sido frecuentes no muy vamos a decirlo así difundidos por los medios pero frecuentes curiosamente además hay que decir que algunos naturalistas llegaron a bueno conseguir prodigios asombrosos en la vamos a decirlo así la vida cotidiana con los lobos salvajes a mimetizarse con la especie y no es casualidad que precisamente el gran genio Félix Rodríguez de la Fuente consiguiera eso tres años con unos lobos en Pelegrina cerca de Sigüenza y como él decía hermano lobo y acabó siendo hermano de los lobos con lo cual indica que había algo mágico en la relación entre hombre y lobo que viene desde Rómulo y Remo ni más ni menos el hombre y el animal quizá sin maldad quizá comprendiéndose quizá en otro estado pero ¿quién nos recuerda aquellas escenas curiosas de auténticos salvajes en el buen sentido para investigar a ese misterioso personaje que es el lobo y que en otros países son otros cánidos o felinos niños salvajes qué mundo más apasionante ¿verdad? cuánta documentación cuántos datos ¿será el último? este caso de la muchacha de Camboya nunca hay que decir que es el último porque seguramente la actualidad vuelva a traer esa imagen tan extraña en pleno siglo XXI mientras caen quizá satélites o aparatos de otros mundos quién sabe en Argentina en el otro rincón del mundo la gente abre los ojos después de haber vivido en plena edad de piedra hablando de edad de piedra ¿qué os parece un viaje ahora sobre las últimas teorías de uno de los mayores misterios del hombre antiguo? ¿sabéis que Nacho Ares es un hombre crítico director de la revista Arqueología que a veces incluso tira por tierra muchas cosas que hicieron crear muchos libros y fueron emblemas del misterio él simplemente persigue la verdad como nosotros pero hay un misterio con el que sabía que no iba a poder tan fácilmente porque nadie ha podido hace dos mil años a pleno sol mientras Cristo nacía unas figuras unos hombres quizá cientos reflejaban en la arena ardiente del sur del sur de Perú una especie de gigantesco cuadro mural que nunca pudieron contemplar ¿con qué fe moverían sus cuerdas sus piedras sus manos? ¿con qué absoluta seguridad de que aquel mensaje iba a ser leído por los hombres del futuro o por los dioses quizá un día bajaron a verles? ha pasado el tiempo han pasado las teorías los sabios y los críticos incluso yacen bajo tierra y sobre ella sigue el mismo mensaje el inquietante mensaje que desafía al tiempo y a nuestra lógica el mensaje de Nazca por su dimensión importancia y trascendencia las líneas de Nazca siguen siendo uno de los grandes enigmas arqueológicos de la antigüedad en el año 1994 fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO de ellas se ha dicho absolutamente de todo y quizá sea ese hecho sin parangón en otros lugares del globo la mejor prueba de que aún hoy siguen siendo un enigma para los arqueólogos los dibujos de Nazca se definen como la representación de figuras y líneas de enorme tamaño y perfecto diseño que se encuentran al sur de Perú en una de las zonas más áridas del planeta situada en las estribaciones de la cordillera de los Andes las líneas forman dibujos gigantescos de pájaros insectos peces flores arañas monos e incluso ballenas su similitud con la cerámica Nazca ha identificado los dibujos con una cultura que se desarrolló en el primer milenio de nuestra era descubiertas por casualidad casi en la década de 1940 y conservadas milagrosamente por las excepcionales condiciones de sequedad de la región las líneas de Nazca solamente son visibles desde el aire Erich von Deniken las hizo mundialmente famosas diciendo en sus libros que eran pistas de aterrizaje de naves extraterrestres no menos sugerente aunque más ajustada a la realidad es la teoría de la alemana María Reige quien defendió que las líneas marcaban momentos astronómicos importantes para la cultura Nazca entre los detractores de esta teoría está el astrónomo Gerald Hawkins cuando introdujo los datos de los alineamientos de Nazca en su ordenador observó que ninguna de las kilométricas líneas de la Pampa apuntaba a estrella alguna no obstante sus planteamientos fueron refutados por otro astrónomo Phyllis Pizluga quien descubrió que la conocida araña era en realidad un modelo terrestre de la constelación de Orión cuyo diseño marcaba la evolución de las tres estrellas de su cinturón a lo largo de los tiempos todo un mundo por investigar del que no se ha dicho todavía la última palabra dos y cuarenta y tres minutos algunos mensajes de lo que opinan nuestros comentaristas 7640 palabra clave milenio ¿no? así se dice eso es por fin lo digo bien ¿qué? mensajes ah vale creía que ibas a seguir diciendo y vuestros mensajes que era lo que faltaba no lo has dicho del todo bien no creo nada coge la cuchara para comer demasiado bien para llevar 20 años perdida ¿y con qué sentido sale que estuvo perdida 20 años? buenas madrugadas y queridicarme la historia de la chica camboyana me ha puesto los pelos de punta seguida así Daniel desde Jaén me pregunto si los niños salvajes encontrados mostraban mutaciones físicas debidas a su adaptación a los medios nos preguntaba David desde Málaga pues había algunas fotografías que sí por ejemplo las dos niñas Amala y Kamala sí que es cierto que se las ven las fotografías a cuatro patas comiendo con la lengua como si fueran perros o sea que me imagino que sí que se hayan sufrido mutaciones y luego que la familia si no recuerdo mal de Ucrania o de alguna zona de Turquía que eran todos andaban a cuatro patas y que creo que fue un fraude ¿no? antropológico es una cosa muy curiosa hola soy actor y he trabajado en el Calderón y las cosas que pasan no son normales preguntad a los técnicos por las oficinas abandonadas nos informaba Suso desde Madrid Joaquín un guardés le comentó en su día a un amigo de este programa Lorendo Fernández que nos transmitió a nosotros la situación extraña de una figura decían eso y claro nosotros bueno pues un testimonio más pero desde luego luego recogimos bastantes de esa zona de los subterráneos del mítico Teatro Calderón Jordi desde Sevilla nos dice el filósofo Eduardo Nicol escribió el hombre es un animal imitativo por cierto por cierto hacemos una parte porque nos llega una noticia sobre la Gioconda desde Italia sobre la Gioconda puede ser muy interesante saber algo más de esa figura de la que siempre se habla y nunca se sabe acabamos luego con los mensajes de los comentaristas pero el cuadro más comentado de la historia probablemente sobre el que cada tres meses surgen nuevas teorías seguramente se habrá llegado en esta ocasión a la verdad Joan Solés desde Italia mi historia está envuelta en el misterio algunos creen que soy María Magdalena la Gioconda Isabela de Este Marquesa de Mántova o la madre de Leonardo da Vinci otros creen incluso que soy el propio Leonardo da Vinci lo único que puede decirse con certeza es que soy la mujer con la sonrisa más amada y misteriosa del mundo esta sería su voz conseguida en laboratorio por el experto del Instituto de Investigación Acústica de Japón Matsumi Suzuki a partir del estudio de las características físicas reflejadas en la famosa pintura de Leonardo da Vinci expuesta en el Museo del Louvre de París para ello Suzuki utilizó una base de datos con 150.000 voces femeninas sin embargo la historia de Mona Lisa podría dejar de ser un misterio otro investigador Giuseppe Palanti ha localizado en el registro parroquial de San Lorenzo de Florencia la anotación de su fallecimiento a los 63 años de edad el 15 de julio de 1542 Dona Fu di Francesco del Giocondo se lee y se precisa fue enterrada tras un funeral multitudinario en el monasterio de Santórsula así pues la Gioconda sería Lisa Gerardini nacida en 1479 hija de la burguesía rural toscana como Leonardo da Vinci o el marido el rico comerciante de sedas Francesco Bartolomeo del Giocondo con quien tuvo cinco hijos precisamente una hija fue religiosa del monasterio en su época residencia de mujeres enfermas y allí habría cuidado a su madre hasta su fallecimiento y allí habría sido enterrada Mona Lisa según el registro parroquial posiblemente asegura el historiador Palanti en el claustro la noticia ha sacudido toda Florencia el monasterio de Santórsula es hoy un edificio en ruinas la vergüenza oculta de la ciudad puestos a desvelar enigmas ni siquiera la sonrisa de Mona Lisa es un misterio para los científicos del Centro Nacional de Investigación del Canadá que han analizado todos los detalles del famoso cuadro de Leonardo da Vinci la fecha de la pintura coincidiría con la del nacimiento de uno de los hijos de la Gioconda y su sonrisa aseguran sería el reflejo de una feliz maternidad en cualquier caso Mona Lisa seguirá siendo la mujer con la sonrisa más misteriosa del mundo el misterioso del mundo 258 todo un himno ya de la mente positiva una música que es capaz de cambiar yo creo nuestra ¿cómo podemos definirlo? nuestra intensidad cerebral armoniosa la frecuencia de nuestro alma que al cabo del día pasa por muchos vaivenes ¿no? como una montaña rusa también la información un poco de calma y una sonrisa mente positiva Don Alberto y un poquito de generosidad también generosidad que viene muy bien de vez en cuando el otro día estábamos manejando unas cifras de una encuesta que se había realizado en Suecia que se supone que es una de las culturas más adelantadas a menores de 12 años que realmente ponían los pelos de punta a los chavales se les preguntaba según tu opinión ¿cuál es la causa fundamental de la muerte? bueno pues el 67% de los niños dijeron que un tiro en la cabeza la verdad es que a uno le impresionó bastante ese tipo de encuestas y demás porque dice bueno ¿por dónde vamos? ¿por dónde va el mundo? ¿por dónde van las cosas? ¿para qué se le preguntó a niños de 12 años eso? tampoco lo entiendo muy bien pues un poco relacionado era una encuesta en la que se relacionaba un poco la educación con la violencia con los videojuegos violentos y estaba un poco pues haciendo un estudio sobre violencia y resulta que el 67% de los niños pues pensaba eso ¿no? que una de las causas de la muerte era un tiro en la cabeza bueno pues eso me dio que pensar pero por otro lado intento siempre aplicar esta mente positiva de la que hablamos siempre y enseguida me puse a buscar noticias positivas ¿no? porque digo esto el mundo va mal pero por otro lado empieza a haber muchas cosas buenas con lo cual se van contrarrestando una con otras ¿no? por ejemplo me llamó mucho la atención el anuncio de Bill Gates el presidente de Microsoft que aseguró que para el año que viene abandona sus cargos directivos para dedicarse plenamente a su fundación que por cierto han movido algo más de 10.000 millones de euros desde su creación en el año 2000 y tanto que le vertican y fíjate luego un hombre que es capaz de dar tanto dinero es lo que nunca se cuenta no sé por qué de los grandes hombres siempre hay que contar lo malo algunos piensan que es más gratificante pero fíjate lo que tiene que haber pasado por esa cabeza para de repente en la cúspide del éxito y de las finanzas es decir paro sigo ayudando a gente voy a dedicarme a mi fundación la verdad es que me llamó mucho la atención ¿no? y también observo una noticia que me pasó Carmen y que tenía desde hace tiempo pensado comentar porque lo había visto aquí en Madrid era una iniciativa que funciona por todo el mundo dedicada a dar abrazos gratis es un movimiento ¿abrazos gratis? sí, sí un movimiento internacional que nació hace 6 años en Australia y que cada día tiene más adeptos yo esta navidad estuve la ocasión además de verlo ahí en la calle Preciados y es realmente emotivo o sea la gente con carteles abrazos gratis y el que quiera se acerca y da un abrazo pero era impresionante como veías a lo mejor a gente que se abrazaba a otras personas y se ponían a llorar entonces era la verdad que eran unos momentos muy intensos y es decir que era gente que tampoco se abrazaba con nadie habitualmente quizás ¿no? sí y no sé pues la reacción de repente es decir te voy a dar un abrazo porque sí ¿no? y la verdad que es una iniciativa bastante curiosa entonces he empezado a mirar en este tipo de iniciativas y hay una una bastante que me llamó también mucho la atención que bueno pues se llama algo así como teaming que viene de la palabra equipo y se trata de hacer micro donaciones por ejemplo de un euro pero por ejemplo de toda una empresa ¿no? vamos a imaginar que somos 50 compañeros en la empresa y que ponemos un euro al mes cada uno que no es nada para al final del mes pues tendremos más o menos 50 euros para un proyecto determinado ¿no? ese proyecto se elige entre todos a dónde se va a donar ese dinero y ese dinero se dona todos los meses lo normal o lo interesante es que lo haga la empresa a través directamente de quitarnos ese euro de nuestra nómina ¿no? ¿qué pasa? la empresa como tiene esos 50 euros al mes lo normal es que aporte otra cantidad porque ella también se va a desgrabar de ese dinero bueno pues al final se aportan 100, 125 euros 200 cada uno en su empresa que yo creo que es muy importante bueno pues esto empieza a tener por ahí iniciativas de este tipo que lo empieza a hacer la gente por ejemplo en abrazos gratis también lo que han hecho es vender camisetas con el euro que sacan de esa camiseta lo destinan a hacer proyectos bueno tienen en su página web que es abrazos gratis punto org que me gustaría que mucha gente lo visitara porque es bastante emocionante ver como se dan esos abrazos hay un corte de un chico que se llama Gil que nos explica como es esta iniciativa del teaming hola amigos dos abrazos gratis mi nombre es Gil soy el creador del teaming la idea es que en una semana entre todos vosotros vamos a decidir a qué proyecto lo vamos a destinar esto significa que tenéis primero tres días para proponer unos proyectos puede ser una fundación que conocéis puede ser que ya colaboráis con una da igual lo podéis proponer lo que queráis después hay tres días para votar entre todos qué proyecto vamos a elegir y el último día es decir en una semana en total vamos a dar esta donación parece poco pero es mucho para muchas ONG no hace falta explicar que un euro aquí en Europa puede tener un valor multiplicado por 100 en cualquier país en África por eso realmente os pido participar en esto yo creo que va a ser incluso divertido y todos vamos a aprender pequeñas iniciativas de gente común de gente normal que de repente se ponen a movilizarse y consiguen grandes cosas y una frase de Víctor Hugo que me ha llamado mucho la atención el que da al que lo necesita en realidad hace un préstamo al universo es una frase muy bonita que nos da pie a un cuento a esos cuentos que tanto están gustando bueno pues se cuenta que había un hombre muy rico en Calcuta que trabajaba todo el día en las noches sus riquezas no lo dejaban dormir y se las pasaba haciendo cuentas hasta el amanecer le servían la comida pero no la tocaba cuando desfallecía de hambre atacaba el plato como si fuese un pordiosero y la comida estaba tan fría que ni siquiera le gustaba por lo que siempre dejaba la mitad de lo que le preparaban así se iba debilitando cada vez más y su estado de ánimo decrecía a la par de su físico de esa manera adquirió un mal genio que no le permitió tener amigos ni nadie que lo apreciara una vez llegó a esa ciudad un escriba que recolectaba fondos para un seminario y le habló de ese hombre rico y de toda su historia lejos de aminalarse el escriba anunció iré con él y le pediré una donación para nuestro seminario lo que provocó la risa de unos y el asombro de otros el escriba llegó a la casa del hombre se introdujo en ella y lo encontró sentado en una mesa haciendo cuentas el escriba se acomodó en otra de las sillas de la mesa y comenzó a escribir imitando al dueño de la casa pasó toda la noche y cuando amaneció el hombre levantó su vista y vio al escriba ¿qué está haciendo usted aquí? le preguntó estoy haciendo cuentas al igual que usted ¿ah sí? y qué clase de cuentas estoy calculando quién tiene más dinero de los dos entre usted y yo ¿y cómo sabe usted cuánto dinero tengo yo? el escriba se mantuvo en silencio y el hombre volvió a preguntar a ver, dígame ¿quién tiene más dinero de los dos? usted tiene más dinero que yo tiene el escriba miró su papel y agregó 10 pesos más que yo el hombre estalló en una fuerte carcajada venga, no me hagas reír ya ve cómo no sabe nada ¿cómo voy a tener yo solo 10 pesos más que usted? según mis cálculos insistía el escriba usted es más rico que yo en 10 pesos de diferencia bueno, ¿y en qué se basan esos cálculos? es muy sencillo cuando la persona abandona este mundo solo va cubierto por el tajil la manta de lino con que se viste el cuerpo y la diferencia del precio entre el tajil de un pobre y el tajil de un rico es de solo 10 pesos el hombre bajó la cabeza y el escriba aprovechó para seguir hablando mírate cualquiera diría que eres más pobre que los pobres que no quieres ayudar está bien que tengas dinero pero disfruta de él si eres rico tienes que descansar más y mejor que los que tienen que trabajar de sol a sol para conseguir su sustento si eres rico deberías comer mejor si eres rico domina tú a tu dinero y no que el dinero te domina a ti si eres rico tienes que estar contento y rodeado de gente que te quiera si eres rico deberías de tener más tiempo que otros para estudiar Torah y cultivarte si eres rico tienes la posibilidad de hacer lo que muchos quieren hacer y no pueden ayudar a los demás desde aquel día el hombre cambió y su actitud de ayudar a los demás con sus donaciones no solo le aumentó su riqueza sino que le hizo ganar algo mucho más importante se sintió rico de verdad muy ilustrativo porque cuánta gente hay así contando y contando las monedas muchas y pensando en no gastarse y luego son los más ricos del cementerio de verdad que muy ilustrativo el cuento y mucha gente se tiene que sentir identificada o gente que bueno el famoso dicho era tan rico que solo tenía dinero es cierto y sobre todo eso que las pequeñas acciones al final hacen una gran acción entonces está en nuestra mano el poder ir cambiando poco a poco eso que vemos en los informativos o esas noticias negativas siempre intentarlas por algún lado sacar positivas para ocultarlas un poco estoy seguro que el cuento otra vez como lección que se aprende fácilmente que llega al fondo a la sensibilidad ha sido extremadamente útil una vez más Alberto gracias gracias a ti la generosidad estamos hablando de valores y de cosas que parecen bueno que tienen que estar ahí pero es que habitualmente nos explican la amistad la generosidad la felicidad el compromiso la pelea por los demás yo no sé qué pensará la gente del 7640 para terminar ya este fin de semana intenso que mañana continúa 11 y cuarto más o menos cuarto milenio mañana hablamos del 2012 ni más ni menos pues Alejandro Pérez desde Cantabria nos dice algún día el universo os devolverá el préstamo Alberto gracias por leer mi reflexión es cierto que nos mandaron al mail de milenarios.org que estabas hablando tú de ese foro que están ahí muy pendientes también de la sección un abrazo para todos buenas madrugadas milenarios quizá el gran señor de Microsoft haya descubierto eso que todos llevamos dentro el espíritu del universo que nos da sin recibir y luego mensajes como el de Luis que nos decía que el caso de los niños salvajes sugiere tesis socioéticas y los de los adultos dan que pensar sobre el devenir humano y muchos más que seguiremos redondeando la próxima semana el viernes aquí a la una y media por supuesto mañana lo dicho muchas sorpresas a nivel televisivo sobre todo esforzaos como siempre por una cosa difícil pero apasionante intentar ser felices esto ¡Suscríbete!